Amigos de las redes sociales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Barrón y estamos en el aniversario, el número 30 de La Caliente 92.3 en Torreón. Tenemos la entrevista con Durango Norte. Precisamente muchachos, bienvenidos a este grandioso evento. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la comarca lagunera. Estamos muy contentos, muy felices, Juan Carlos, por esta invitación que se nos hace a esta agrupación Durango Norte. Nuestra primera vez presentándonos en este magno evento. Muy felices. De Villajuares para el mundo. De Villajuares para el mundo, así es. Hoy Ciudad Juárez, Durango. Y desde aquí le mandamos el saludo cordial hasta donde llegue nuestra señal. Bueno, nos presentamos, por favor, de izquierda a derecha. Claro que sí, el saludo para toda la gente que nos mira, nos escucha. Carlos López, batería de Durango Norte. Alan Mijares, vocalista. Servidor Salvador Mijares, bajo quinto. Su amigo Ulises López, acordeón y voz. ¿Qué tal, racita? Marco López, sax de Durango Norte. Excelente. ¿Cómo nace Durango Norte? Cuéntame. Durango Norte surge desde muy pequeños. Éramos muy pequeños, estudiamos música. Individualmente cada quien estaba en un instrumento. Entonces surge la idea por ahí de un profesor, José Guadalupe Chaires, a quien le mandamos. No era el profesor Jirafales. No, no, no. Casi, casi. Y nos dice, muchachos, pues son familiares. Cada quien tiene un instrumento. ¿Por qué no hacen un instrumento? No, son feos. No, son feos. Entonces, así es como surge Durango Norte. De clases, de música, nos juntamos e iniciamos este proyecto. Eso es. Todos originarios de Villa Juárez. Así es. Todos originarios de por allá. Amigos, compañeros de escuela y todo. Primos y hermanos. Somos puros integrantes de aquí del Grupo Durango Norte. Eso. Oye, y le están apuntando a lo más alto. Cuéntame, cuéntame de sus grabaciones. ¿Cuándo inician? Bueno, tenemos ahorita ya algunas grabaciones. Tenemos el primer hijo. Nosotros le decimos que cada tema es como un hijo para nosotros. Todavía no te olvido. Tenemos el detalle, un simple vaquero. Tenemos por ahí una grabación en vivo por ahí que está en redes sociales. También si la quieren visitar en nuestra página en Facebook. Donde compartimos también algo de lo que hacemos en nuestros eventos en vivo, Juan Carlos. Así es. Y bueno, se han movido aquí en toda la comarca lagunera. Ya están conociendo su música y apuntando a lo más alto. Así es. La comarca lagunera, todos sus puntos circunvecinos. La comarca lagunera, hombre, es grandísima. Y también hemos tenido la oportunidad de visitar estados Chihuahuas, Zacatecas, Nuevo León. Entonces, San Luis Potosí, que son de los estados que nos ha tocado visitar. Y próximamente, si Dios nos permite, el público lo solicita en la Unión Americana. Durango Norte, ¿por qué precisamente dedicarse a ese género? ¿Por qué no la banda o el mariachi? Bueno, es el gusto personal. Más que nada, los integrantes, somos seguidores de otras grandes agrupaciones que fueron inspiración, fueron motivos para nosotros. Y nosotros quisimos seguir un poco de ese camino, esa brecha que ellos, esas agrupaciones fueron forjando. Así sí. ¿Qué distingue a este grupo de Durango Norte? Yo creo que lo que distingue a esta agrupación es el sabor, es el conectar con la gente, complacer a la gente. ¿Por qué? Porque el artista, el artista se debe a la gente. Cuando el artista deja de pensar en la gente y piensa en sí mismo, es un artista que pensamos, se va perdiendo poco a poco. Así es. ¿Cuáles son los planes, los proyectos que tienen, muchachos? Bueno, tenemos ya en puerta la siguiente producción, donde incluye el siguiente tema que se llama, lo puedo decir ya, se llama Quédate con Él. Ya viene el siguiente tema que esperemos también sea del agrado de la gente. Tenemos, después de ese ya vienen otras grabaciones enseguida. Y aparte de ello, como dice aquí mi primo Salvador, Juan Carlos, seguir visitando la comarca lagunera, hacerle el calorcito a nuestra gente y la gente de alguna manera que nos siga conociendo, que nos siga sabiendo de nosotros. Y así mismo, si la oportunidad no lo permite, visitar nuevos horizontes, nuevas tierras. Eso es la proyección que tiene ahorita Durango Norte. Así es. Y en cuanto a las canciones que están sonando aquí y allá, pues este día de celebración del 30 aniversario de La Caliente, ¿qué rol las van a poder escuchar toda la gente? Pues vamos a escuchar las canciones que tenemos por ahí en La Caliente, que es Todavía no te olvido, Un simple vaquero. Recientemente acaba de entrar la canción de Amanda, Ciérrale, que ha tenido buena aceptación, gracias a Dios. Y algunas que otras más que por ahí le vamos a estar presentando en el tiempo que nos permitan. Así es. ¿Y cómo se comporta el público, el público de la comarca, el público de Durango? ¿Qué onda? ¿Cómo es la gente de estos bares? Claro, la raza es bien entregada, es bailera. Bueno, el lugar donde vamos la raza es bailera. Disfruta el baile de inicio a fin a morir. O sea, bien chidote. ¿Y luego a qué le tira Durango Norte? ¿Sus rolas son sobre amor, desamor o qué onda? Es de todo. Algo que caracteriza a Durango Norte es variado. Norteñas, guapangos, dolidas, papistear, para románticas, guapangos, o sea, de todo, cumbiecitas. Pues a ver, cántenos algo alegre, ¿no? Un pedacito. Amanda, ciérrale, Amanda, ciérrale, Amanda, ciérrale, 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 ya. Eso, bárbaro, qué bárbaro. Oye, un mensaje para toda la gente que lo sigue, sus redes sociales, ¿a dónde pueden contactarlos? Pues la página de Facebook es Durango Norte, en Instagram estamos como Durango Norte, en YouTube estamos Durango Norte TV, y pues más que nada el agradecimiento a la gente por el tanto apoyo que nos han brindado. Claro que sí, soliciten en la caliente, ahí está, todavía no te olvido, el vaquero y Amanda, ciérrale. Felicidades por su entrega, su profesionalismo, les deseamos todo el éxito del mundo. La felicitación para ustedes por estos 30 años, Juan Carlos. 30 años, sí, bastantes. Desde que estaba yo, pequeñito, de la caliente, morrillo, la caliente, 92.3. Hasta que se me hizo conocer la voz. Juan Carlos Barrón, el que pacha. No lo veían. Pues qué amable, qué amable muchachos, que disfruten la celebración de los 30 años de la caliente, y que vengan muchos éxitos para ustedes. Amigos de las redes, esta fue la entrevista con... Durango Norte. Hasta pronto.